. No tocó para Echeverry El diablito que intenta, marcado por Bajamich Por la izquierda va trepando a Cunha Sigue Echeverry, toca para el huevo a Cunha Buscó un centro con Borja que se manotea Contra de los Santos, buscando a Cunha Echeverry, Cunha Centro a la media luna, le va a quedar para Borja La bajó, a Cunha dejó para Mesa Marcando Tesuri Gira Maxi Mesa, primero Echeverry para manejarla Sigue Echeverry Sale del ruido Echeverry, le rebotó A Cunha Marcaba Brandan, saca de banda para Atletico Tucumán en el campo, prospeja Marcado, mala mano por adentro, por de los Santos Llega Echeverry, giró contra Brandan, tocó muy bien Para Nacho Fernández, se acomodó el zurdo Coloca el centro para Borja, arriba Miran a Nacho, o en la derecha a Mesa Echeverry levantó la cabeza, enganchó contra Brandan Tocó Echeverry, deprimido a Nacho Fernández Gira el primero, 8 y medio, 0 a Sirio Echeverry que desborda a Brandan, casi hace penal Pero rebote que le queda, luego a Nacho Tocó Echeverry, no prospega a Brandan Acuña, la vuelta para Echeverry, gira contra Brandan Caldebiter que la baja para salir después Con Echeverry, antecipo de Brandan Firme Atlético Acuña, cerrote sur y de frente va a llegar para darle Echeverry Diablito que juega Buscando el pase con Echeverry, escapándose de Brandan Echeverry tiene el remate y va Diablito Echeverry, el centro salió para que le quede a Mesa, Mesa El offside o no Bueno, igual se lo perdía Mesa, eh Sáquere mete el Atlético Tucumán, Cholo Rebecila, Borja quiere, la deja pasar para Echeverry Hasta así lo persigue, Brandan cerrando El arquero, el arquero no, la pelota Al punto del penal, Borja Mete Echeverry para que le caiga Pesela Despeje de los Uruguayos de los Andes Avanza el canario Víctor Venía con Echeverry Sin falta Brandan, robó el pulga Con lugar, va a dar con el pulga Buscó la hazaña desde muy lejos No le salió, alguna vez sí Sobre todo en la cancha independiente, recuerdo Y zancará armado Sánchez, la maneja Echeverry Borja sale del área No lo ve Echeverry, no puede dársela Enganchó, perdió contra Tesuri Ahí sigue Echeverry, buscando El espacio termina siendo regalada Y va a marcar Brandan, Echeverry Se filtra Nacho Fernández en la espalda Echeverry El centro de Echeverry Venía con todo y lo podía Otra vez Mesa jugando Derivando para que le quede Echeverry Vivaldiablito, marca Acosta Rebote para Maxi Mesa que se filtra Hombre de los Santos Echeverry Cambió para que le quede Sotezuri De espalda, Echeverry para Acuña Buscando bien para Nacho Lo marca Acosta, Echeverry Metió el filtrado, qué bueno Bustos y el centro para el gol de Borja Viene Borja, Borja Pegó en el palo Borja Encima de gol Ahí el centro de ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Borja! Al Colibri con suspenso Con retardo Pero vale River 2-3 con Tucumán 1 El gol estuvo en este pase Del Diabrito Echeverry Excelente Cortó Simón Encontró un hueco para que vaya Echeverry Borja en offside Echeverry Borja en offside Igual le quedó para Mesa Así es que vale Por aviento ante la marca De Romero Echeverry Se tiró con todo Acuña Giró Centro de Acuña Le queda El Diabrito Echeverry Romero Salvando a Teres Y Cotucumán El River con mucho espacio Porque no están allí Acosta Ni Sánchez Echeverry Nacho Justo de los Santos Izquierda va Echeverry Se prepara el Diabrito Echeverry Marcado por Brandan Busca el desnivel Echeverry Tocó para Mesa Tiene remate Maxi Mesa Tocó con la menos hábil Para Echeverry Valar con el Diablito Echeverry Dursor Para ganar Nicola inquietante Nacho Fernández Robó Brandan Otro de buen partido Moisés y el centro Brandan El huevo que sale Para jugar Con Echeverry Falta de Brandan Tiro libre Y es para Rivo Echeverry en la conducción Para Mesa Mete Mesa Corta Acosta Despeja Peneta que le queda Echeverry En cara y mete Muy buena para Borja Está habilitado Llega el Colibri Borja Al centro de Borja Pegando el Brandan De González Pires Primero de los Santos Rebolta Que le va a quedar Para que le pegue Desde afuera A Echeverry Insistió a Pesila Desde la salida De Montiel Había extrañado Un jugador así Va Echeverry En cara Propone a pila Jugadores A pila Rivales Insiste Echeverry Después en golosina Salió para Busto Es como que todavía No tuvo ese partido Consagratorio En el retorno Salió a Pesila Salió a Pesila